Israel asiste hoy a un duelo político en las urnas. Tras cuatro mandatos consecutivos, Benjamin Netanyahu se juega la continuidad frente al que se ha convertido en su gran rival, el antiguo jefe del ejército, Benny Gatz. Tras depositar su voto, el primer ministro en funciones ha pedido a los israelíes que participen en masa en estas elecciones generales, pues como él mismo ha reconocido, el resultado se anuncia muy ajustado. El hombre que hace sombra a Netanyahu es el general Gatz, líder del partido centrista azul y blanco, que ha llamado a votar por la esperanza y contra la corrupción y el extremismo. El tercero en discordia es Abidur Lieberman, cuyo partido ultraderechista, Israel Beiteinu, podría ser clave en la formación de gobierno. Estas elecciones generales son las segundas en Israel en solo cinco meses. Tras los comicios de abril, Netanyahu no consiguió formar un gobierno de coalición. Y esta nueva, llamada a las urnas, podría no resolver tampoco el rompecabezas, pues las encuestas no solo auguran un empate técnico entre el derechista alicud de Netanyahu y la coalición de Gatz. Además apuntan a que ninguno de los dos grandes bloques políticos tendrá una mayoría clara para formar un ejecutivo.